Quiero, quiero compartir con ustedes un pedacito de una de mis canciones favoritas, donde, donde dice que no somos nadie sin Él, y que si en algún momento queremos desviarnos de lo que el Señor ha dicho de nosotros, solamente debemos reconocer, inclinarnos, y pedirle que cada día sea nuestro sustento, que nos guíe, que nos permita que demos un paso si no sea agarrado de sus manos, porque si estamos agarrados de Él significa que la dirección es correcta, más en una etapa de nuestra vida debemos de frenarnos, de frenarnos y mirar, wow, por qué fui tan rápido, por qué perdí algunos pasos de mi vida, de mi familia, por qué me perdí en un espacio donde realmente nunca fui feliz. Pero chocas, chocas y dices, Señor, hazme saber que no estoy bien en el momento en el que realmente tú tengas que interceder, intercede en mí, no permita que yo siga dando pasos sin ti, Señor, háblame, estoy dispuesta a escucharte, necesito oír tu voz, necesito intimar más contigo, necesito, Señor, que seamos uno, que seamos uno, decir, Señor, ante toda situación, permíteme siempre regresar a ti, te necesito, te necesito, Señor, en el nombre de Jesús, amén.